...casos muy complicados de enjuiciar, sobre todo lo que tienes que ver es el arsenal probatorio que hay ahí, que nadie lo hemos visto, sobre todo ese famoso vídeo de 90 segundos, yo tengo a alguien cercano que lo ha visto y dice que es indudable que hubo una violación, que hay intimidación y que incluso hay violencia, pues la agarran por el cuello y demás, me lo ha descrito muy por encima. Pero vamos, yo lo que creo es que hablar de algo sin ver la prueba de cargo fundamental que es ese vídeo, pues es muy difícil, hay penetraciones, parece que a esta chica la dejan desnuda en el portal ese donde se metieron, y bueno, pues es un caso límite. ¿Ha habido presión en los jueces? Yo creo que los jueces están tan absolutamente acostumbrados a las presiones que yo espero que no. La ponente es una persona que tiene una grandísima experiencia en, creo que se llama Apolo, que es una señora que se llama Sacramento, socorro Apolo, Susana Apolo, que tiene una grandísima experiencia en temas de violencia, y la sentencia es muy contundente. Ahora, lo que dice Serrano, que eso es muy fino, yo soy abogado y es muy fino, y para los abogados la verdad es la última sentencia. O sea, yo acato esta sentencia y digo, pues mira, la verdad es lo que ha dicho el Supremo. Pero lo que dice Serrano, que tiene mucho sentido, es que no se puede agravar una pena sin haber tenido la inmediación del contacto sobre la prueba. Y eso da mucho juego en el Tribunal Constitucional, que está deseando, yo creo, pegarle algún revolcón al Supremo, y sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es donde se va a dirimir al final el procés. Entonces, ojo, porque lo que dice Serrano, la advertencia de Serrano, desde el punto de vista jurídico, tiene mucho fundamento. La advertencia de Serrano, desde el punto de vista jurídico,